Al Caribe colombiano llegó uno de los buques hospital más modernos del mundo. El Comfort ha atendido pacientes en emergencias tan delicadas como el huracán María, por ejemplo. Sus médicos atenderán a la gente más necesitada del Urabá antioqueño. El buque Hospital Comfort de la Armada de los Estados Unidos está fondeado en el Golfo de Urabá. Sus 200 médicos bajaron a atender a centenares de pobladores de esta zona del noroccidente de Colombia que poco acceso tienen a los servicios de salud. No es catarata y me tiene muy mal, no veo casi. Son 5 milloncitos de pesos que vale una operación, desde aquí vale de gratis. Son muchos los pacientes que estábamos esperando atención médica. Muchos de estos pacientes llevaban pidiéndole cirugía a sus EPS desde hacía un año. En el buque militar de los Estados Unidos, en el buque hospital, le resolvieron su situación en un día. Lo que fue las vistas y me quedó pendiente la otra cirugía que tengo para mañana. Los pacientes son recibidos con música content, con música blues, antes de pasar a la primera valoración. Después un equipo médico de todas las especialidades lo revisa. Creo que la media que queremos es el gol, es 500 pacientes por día. Los estudiantes de medicina colombianos son los enlaces de los médicos militares de los Estados Unidos. Hay hernias que de pronto no se han corregido a tiempo. Hay muchos problemas de visión, hay muchos problemas de odontología. Hay 300 cirugías programadas en las salas del Comfort. Más de 30 ya se han efectuado en el primer día de atención en el Golfo de Urabá. Las cirugías más complicadas son hechas en el quirófano, que tenemos sin quirófano en el buque. El 20 de noviembre el buque hospital subirá a la península de La Guajira para atender principalmente a la población huayú.